Buenos días a todos y todas las personas que nos han seguido. Mi nombre es Gianna Castillo. Y el mío es Ángela Ferán. El motivo de nuestra entrevista es conocer mejor a la Maris Ubers, una de las mejores secretarias que queremos en nuestros sitios de la gente que trabaja en la Ciencia Nacional. Le damos la bienvenida a la licenciada, la Maris Ubers. Buenos días, dama. ¿Cómo están? Nosotras estamos aquí para entrevistar a la que sabe más que acerca de su vida a mi persona. Comencemos con las secretarias. ¿A dónde nació usted? En la comunidad rostraña, en el campo de la ciudad. ¿De qué se acuerda cuando era pequeña? No era pequeña que yo estaba en el campo de la ciudad. Pero uno de los que más me llamaba, cuando querían hablar de ustedes, era una de las que más. Conté siempre con los amigos de los profesores, ya que ellos a ver mi educación siempre fueron los preciosos conmigo. En cuanto a lo religioso, desde un pequeño, pertenecía a un conjunto de escultores, a la vendedoría, a un conciñero, al coro de presión 12. ¿Por qué le estudió? Es el taller de ejecutivo, y lo he contado a usted. ¿Por qué le gustó esa carrera? Realmente en ese tiempo era la carrera que estaba más de acordeo, en el cual uno podía conseguir un trabajo más rápido, y los padres no tenían los recursos necesarios para acordear nuestra carrera. Por lo que decidí hacer esto, luego seguí en contabilidad. ¿Cuándo se metió la carrera? Realmente uno nunca terminaba ese taller, porque siempre uno se va preparando, hace maestría, hace cursos, entre otros. Pero lo que tosió en mi carrera, duré unos 4 años de ocho. ¿En qué universidad realizó sus estudios? En la Universidad Católica Tecnológica de Ciudad, otra vez. ¿Qué posibilitó su trabajo? Ere intervierta de los estudios. ¿Cuántos años tiene que ser su profesión? Más o menos uno, con 18 años. ¿Qué fue la que lo motivó a trabajar? Una de las cosas que me motivó a trabajar era supejarme, quería estudiar a mis padres políticamente, pensar en mi estructura, ahorrar, cuando debo ahorrar, pensando en mi casa, en mi propio vehículo, y por qué no, en mi propia dimensión. ¿Qué les haría usted a los estudios? Que nunca dé sus estudios, que se ha responsable todo lo que haga, y principalmente poner a Dios como el centro de su vida. Y así todos sus sueños se harían realmente. Hemos llegado al final de esta gran premisa. Espero que les haya gustado, que no sé más sobre la vida de la Máez. Le damos la casa a la Máez, para ver si acá un poco de su tiempo, para juntarnos más a su vida. Hasta la próxima. Gracias a usted por lo que nos ha gustado. Gracias.